Presentamos de inmediato más detalles sobre este hecho. Muere un hombre de la tercera edad en el barrio La Ronda, aquí en la capital de la República, muerto calcinado lamentablemente. Carlos Raudales, adelante con los detalles. Muchas gracias, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, Cecia Mejía, oyentes y televidentes de Hable como habla Televisión Digital. Tenemos que informar de esta lamentable noticia. Una persona de la tercera edad es la que ha muerto, calcinado este hombre en el interior de esta vivienda. Él se encontraba en el cuarto donde él dormía y lamentablemente, de manera sorpresiva, tomó fuego esta habitación y ha perdido la vida, ha perdido la vida de manera accidental. Ahí podemos nosotros, de acuerdo al dato que se nos ha proporcionado por parte de algunos vecinos, que ellos lograron subocar la llama, pero lamentablemente no pudieron rescatar la vida de esta persona que tenía ciertas capacidades especiales. Él se encontraba en una silla de ruedas y de acuerdo a la información que se nos ha brindado por parte de las autoridades, se cree que una colía de cigarro sería la que provocó el incendio, según datos preliminares en poder de las autoridades que se encuentran ya resguardando el área donde ha quedado en el interior de este cuarto, de esta habitación, el cuerpo sin vida de Mario Lainez Maradiaga. Mario Lainez Maradiaga, de 66 años de edad, es el nombre que han dado a conocer ya a las autoridades, los parientes, los vecinos de este sector, se está a la espera de las autoridades del Centro Médico Forense Capitalino, así como los miembros de investigación de la DPI, para realizar el respectivo trabajo de levantamiento del cadáver del señor Mario Lainez Maradiaga, de 66 años, que lamentablemente se encuentra muerto en el interior de una habitación aquí en la casa donde él habitaba, en el barrio La Ronda de Tegucigalpa. Para nosotros, completamente en directo y a bordo de la móvil de emergencia de HCH, con este contacto regresamos hasta el estudio principal.